muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de warframe así que sin más preámbulo comencemos a ver ahora vamos a subir al rango de maestría 4 y como las primeras maestrías pues ésta también es sencilla entonces miren esta es pues una supervivencia sobrevivir por un minuto 30 segundos un minuto ¡Suscríbete! 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 Y ahí subimos al rango 4 de maestría Así que nada, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like Y así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos ¡Gracias!